...en la plantilla, podría ser yo, cuidado. Buen balón, buen balón, buen balón. ¿Te imaginas qué marca? Ahí está el golpeo, pero lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Es el gol de subida, subida es corta, pero puede ser muy larga. El primer balón que ha tocado, Marguiú, tiene 17 años, es delantero, ha nacido en Cataluña. En que la Núñez es zurdo y creo que ha marcado con la derecha. Ha debutado en la Liga y ha logrado un gol fulgurante. Ahí está Lewandowski aplaudiendo el gol, el gol en gol. ¡El gol!